Llega un guión, lo dice, esta historia... Bueno, el dinero no fue, eh... Por eso. ¿Hasta qué punto es importante seducir? Como primera seducción a un actor, más que a la bolsa en muchos casos, estamos hablando un poco de cine independiente, pero a un buen actor que tenga sensibilidad es ponerle un calendero seducible con una oportunidad de hacer algo distinto. Sí. Tengo que decir que en ese momento, quizás en un momento en que hizo más películas, hizo aquella película de la tecía de el idioma de Andy Warhol, había aparecido en Short Cuts de Robert Armand. De hecho, yo la conocí en el rodaje de Short Cuts, porque había leído el guión, pero estaban rodando y no, no, y me dijeron si querían el rodaje, yo, claro, me fui al rodaje de esto y yo vi trabajar a Robert Armand, que era un personaje muy curioso ver el trabajar, ¿no? Cómo armaba el plano, sin decir a los actores realmente dónde estaban las cámaras, era muy curioso ver el vídeo, ¿no? Era un poco variante, la manera de trabajar de verdad. Entonces, a mí le gustó el personaje, le gustó, evidentemente, era un personaje también un caramelo, ¿no?, para cualquier actriz, era un personaje que está a menudo solo, es un personaje que se desnuda delante de una cámara, es un personaje que se desnuda de la película, ¿no? Entonces, le gustó mucho y lo entendió muy bien y ya está. Y luego, de ahí ya, esa película triunfa, es la gran sensación, ya los productores empiezan a dar dinero para poder hacer proyectos y ya haces una... Pero, espérate, lo que estoy de triunfar, o sea, yo después de rodar la película, me he pasado un año intentando que algún distribuidor español la viera, sin éxito. Claro. O sea, yo recuerdo unos distribuidores, famosos distribuidores completamente viendo que tiene que ser la película y se salieron. Bueno, claro, que no es, es que, uy, ya se haces esto, triunfa, esto de triunfar, vamos a ver. O sea, después de un año de que el cierto distribuidor la tenía allí, en sus oficinas y no la veía, yo la fui a buscar porque me enteré, por casualidad, pero por casualidad porque yo no estaba nada conectada ni con el mundo del cine ni con nadie. Me enteré que la gente del Festival de Berlín estaba viendo películas para pasarlas en Berlín. Y llamé al Ministerio y dije, pero hay tiempo... No, pero es que tienes que estar hasta tarde, porque es que si no ya no entran en la programación de las películas que van a ver. Y pues nada, me fui a Madrid con toda la compra, metí las bobinas de la película y con una amiga mía, con Cristina Andreo, que tú conoces, pues nos fuimos las dos al Ministerio a entregar la copia, que era la única copia mía de la película. Y dos semanas después dije, ah, me os ha gustado y la quieren parar para la rama. Y ahí, a partir de entonces, la película existió y yo empecé a existir. No me acuerdo de ese paseo. Pues sí. Entonces no sabía fascinar. ¿Qué coño es esta mía? Bueno, luego, bueno, empieza a haber, digamos, otro aire de que se hace entrevistas, es la gran sensación de cine indie. Y en España mi Dios sabía que era cine indie. Y te metes en un proyecto que a mí, desde donde tú y yo realmente nos conocemos. Ella trae a Mónica Bellucci, se la trae, porque eso fue ya una sensación, que amamos a Mónica Bellucci desde aquel día. Y desde entonces ha sido en particular, no sé si romántica o qué, pero realmente, dentro de tu filmografía, llama la atención todavía con una rareza. Y en hecha, hermosa, es una película muy hermosa, poética a veces, y yo creía que decía, pero ¿cómo he hecho esta película después de haber hecho lo que no? Yo es que soy un poco de verdad, soy un poco teletubio, y yo a la contra. A ver, ¿quieren que haga otra película indie? Pues no. No sé, yo creo que esa película nace primero. Es una película que yo bien escribí con un guionista, un mejor amigo fallecido, Juan Potrao, y una historia que él llevaba contándome desde hacía muchos años. Y después de cosas en donde dije, vi que había una propiedad de hacerla, y le dije, tío, nos encerramos, lo escribimos, y esto se hace. Pero no, esto no puede ser, una película romántica, un homenaje al mundo de Stendhal, y al mundo gótico, todo mezclado. Y bien, pues, 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 la hicimos. Sí, sí. Y claro, para mí es una película coherente, incluso hay muchas cosas que luego, hay cosas que están claras que a mí me obsesionan, ¿no? Los mensajes que no llegan, las cartas que se pierden, las lavanderías, hasta allí sale una lavandería, primitiva de estas, así. Bueno, una lavandería de estas, pero no sale. Y Mónica Bellucci intentó el personaje y... Está super. Toda la película. De hecho, en la película, yo creo que se pudo hacer gracias a que estaba Mónica Bellucci. Fui ante la Milón. No era lo que es ahora. No, no era. Una mujer de 50 años ligándose a James Bond. Pero sí se ve los vientos en la película, Javier, de verdad. Que están haciendo ahí todo el momento, pero se han cortado todo. No sé. Iba a venir aquí, pero como tenías el audio de James Bond, estaba que iba a ser la mandrín. Se puede contar ahora. Pero la... Pero la de la de la de la de la de la, seguro. Seguro. Como me has ido atrás de Julieta, la de que viene. Vamos, vamos a con Mónica. A la de. Y yo ya me voy a tener que decir con esto, pero quiero dejarte otra vez, en una película de la que a mí, realmente, yo siempre digo que cuando me preguntan cómo hago selección, yo digo, las películas me tienen que conmover. Mi vida sin mí, a mí, me conmovió una jarta de llorar. Porque a mí me gusta llorar en las películas. Sí, que llora, se llora. Así me cato. Y salí, pero, joder, que no sabía si era de día, de noche, me había un cine en Madrid. Y, joder, eso que sabes, digo, ¿qué película? Y hacer película, pues, que habrá visto que jodía película, ¿no? Pero, además, entras en contacto con una actriz, no sé si llamarla esa cursina de aquí, fetiche, pero que, de alguna manera, de verdad, que los trabajos que has hecho de San Pauli, es que es una joya esa chica. Pero es que tú le has dado mucha carne para el Filsa Pliés. ¿Cómo surge esta historia? Bueno, mi vida en mí tiene una premisa que era también muy, muy difícil de que la gente la entendiera, ¿no? Que es que es una chica que sabe que se va a morir y luego se muere. Claro, no se puede leerse por también. El espectador sabe que se va a morir. El espectador sabe desde el primer momento que se va a morir, ¿no? Entonces, yo creo que ahora nos hemos hecho el casting en Los Ángeles porque al principio la película se iba a rodar en Carolina del Norte porque había unas ayudas que si rodabas allí prácticamente te pagaban, no sé, el equipamiento. Entonces, a mí Carolina del Norte es un lugar que no me gusta especialmente pero yo acababa de rodar una cosa en Vancouver. Había conocido a los productores canadienses que les interesaba. Entonces, bueno, estamos haciendo un casting. Yo vi en ese casting creo que a todas las mujeres entre 20, 30 y 5 años del cine americano. Viría hasta, recordaba, Halle Bell. Viría, no sé, a Christian Danz, a Julian Lewis, todas estas vinieron al casting. Y yo no... ¿Veis que la persona ha sido a la casting solo después de ver aquello diciendo? Sí, como es que otro comporta una actriz, ¿no? Claro, pero eso es la historia. Porque se le muere, porque yo les gusta a ella. No sufre y se muere. Lo que más les gusta. Entonces, bueno, una... Mónica Mikkelsen, que es la persona además que ha... que ha sido la directora de casting de todas mis pelis desde Cosas que nunca le dije, que es una tipa que la gente que haya visto el documental que hicieron sobre nosotras, se puede creer mucho. Mónica me dijo, y Sara Poli, ¿no? Bueno, yo la única vez que había visto Sara era una película de Atomé Goya, pero tenía 14 años en la película, claro. No sé, como vas, ahí tenía 20 y algo, ¿no? Y bueno, yo tenía que ir a Nueva York a robar una publicidad, ella estaba promocionando una película allí, nos quedamos en un bar y empezamos a hablar y pensé... Y luego se suponía que teníamos que ir y grabar un vídeo y dije, es que yo ya no quiero grabar el vídeo, ¿no? Es que sí que eres tú. Y ya está. Y lo sé, y lo veo claro. Me pareció que tenía... Tenía la clase de belleza fea que a mí me gusta, que a mí me parece sublime, es totalmente despareja y tiene algo que me fascina, ¿no? Y me parece además que es un ser humano, una inteligencia que me da mil vueltas a mí, de una sensibilidad y de un encanto fantástico. Y es una gran tipa y seguimos siendo amigas. La he visto ahora, pues hace poco en Toronto. Acaba de tener a su segunda hija y está preparando una superproducción basada en la novela de Margaret Atwood y... Sí, porque va de directora ya. Es muy buena, tiene mucho talento. Ya recuerdo que la primera vez que hablamos me empecé a hablar de las películas que quería hacer y una de ellas, de los proyectos que tenía, era Stories with Out, que era la historia de su origen, ¿no? Porque... Y en aquel momento todavía no sabía realmente quién era su padre. Y lo averiguó aquí. Pues ya volverá, pero mientras tanto me sustituye. Vale, salvo. Hasta luego. Pasa que lo venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!